Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular porque lo traemos a Gregory Leps e Irina Alekropa, bien pronunciado Tengo Nuke acá al lado mío Alekropa Tengo que decirles que vino Nuke, está Nuke aquí en mi casa Ella organiza desde Rusia todos los comentarios de estos videos Me trajo un montón de regalos de ustedes, así que les mando un beso enorme Gracias por todos los regalos que me mandaron, los tengo todos acá Tengo todas las cartas, Elena, Elena Zambulova, River, Nata Así que gracias, gracias por todos los regalos, les mando un beso enorme No sé cómo agradecerles tanto la verdad Nuke vino, está aquí conmigo, me está ayudando con el ruso, con el idioma ruso Así que vamos a estar viendo este video juntos, Gregory Leps e Irina Irina Vamos a ver con qué nos encontramos y le pedimos al señor director la intro Tengo que decir que no sale en la cámara porque parece que es mentira, claro Decir unas palabras en ruso para saludar al público ¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal de Emy! ¡Suscríbete al canal de Emy! ¡Suscríbete al canal de Emy! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ah, спасибо! Recuerden que pueden seguir un poco raro por acá por cuestiones de copyright Ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original Para que lo vayas a ver sin mis interrupciones Porque acá estamos para hablar muy rápido, así que vamos a hablar más lento E interrumpir A ver mis chiquis, ¿con qué nos encontramos? ¡Ah! ¿Quién es él? ¡Comporitor! ¡Ah, compositor! ¡Ok! ¡Eso es el delgastante! ¡Lubimé y mnoy y vami! ¡Grigorí! 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 ¡Ay, qué vestido! ¿Cuántos años tiene ella? ¡Ah! Y ahí 60 y... Ok, acá tiene 65 años, ahora tiene 71 ¡Ok! ¡Esa fue ella! ¡Ah, no, Gregory! Ok ¿Qué hace eso este hombre? No, no, no Me gusta mucho la instrumentación de la canción Muchos instrumentos ¡Ay, qué grave! Oh, es más grave que una contra alto O sea, es más grave Los rangos vocales de las mujeres Se dividen en tres Se divide Contra alto Como la más baja Mezzo-soprano Soprano Contra alto Más grave todavía Más grave Siento que van a ser dos voces Que van a quedar muy bien juntas Son dos voces bastante rotas Bastante rotas los dos Y similares también con respecto a la tesitura O sea, comparten notas Porque Gregory Leps es muy agudo Y ella es muy grave Entonces es como que Se complementaría muy bien Y no habría contraste ¿Sí? Vamos a ver con qué Yo creo que también Al tener las voces más sucias En el buen sentido Sucias como voces rotas Con mucha compresión Intervención de las cuerdas vocales falsas La banda Está Los instrumentos que están atrás Con un sonido Más limpio ¿Sí? Más prolijo Si se quiere Entonces ahí está el contraste Entre las voces Y lo instrumental atrás Estás cantando En las mismas notas Oh, me gusta la melodía Ok, Gregory Leps Tiene un vibrato Casi nulo Casi no existe el vibrato En Gregory Leps Pero este vibrato que acaba de hacer Fue muy marcado Un detalle también Porque no suele tener vibrato Muy, muy, muy marcado Pero en esta ocasión Pude sentir un pequeño vibrato Pero muy Oscilante O sea, muy marcado Ay, amo la voz de esta mujer Me parece maravillosa Kanuke me está diciendo Que es una historia Como de amor Que antes se amaban Pero ahora como que no creen Que haya sido así Como que no se creen Entre ellos Por eso está bueno Que no hagan entre los dos Y las voces también están marcadas Porque están como Reprochando cosas ¿Me entendés? Recordando cosas Diciendo Echándose en cara Situaciones ¿Entendés? Como con ese gesto Véter за окном По привычке Gónet облака Sловно спичкой Sолнце зажигать Будет небо Y наступит день Где я не был Sмотришь мне в глаза Столько можно уграть Uy, me encanta la melodía Ah, me encanta Y me encanta también Que el estribillo La primera frase Que aparece Con todo ese creyendo Que hace acá Gregory Leps Hace acá Es como una nieve Como que la nieve ya se derritió Es extraño La forma en la que pone la boca Técnicamente Es extraño O sea No encuentro Alguna razón técnica O teórica Que explique Por qué pone la boca Así Es raro Pero El resultado Es lindo Me encanta Porque lo re veo Como pareja Hombre-mujer Hombre-mujer Que Gregory Me encanta La canción La canción Me gusta mucho la canción Porque tiene una melodía Que se repite mucho Entonces Es como Para memorizar Es fácil De recordar la canción Es una canción Que Da muchas ganas De cantarla Me gusta mucho esta pareja Cantando Mucho No. De Kickstarter No be drop. Siento que ese final Después de la pelea Quedó espectacular Me encantó verlos cantar a los dos O sea, me parecieron que hacían una pareja muy buena Para interpretar también esta letra La del compositor, lo que hizo él Me pareció una muy buena elección de cantantes Para poder interpretar esta canción Y en algún momento hicieron alguna otra cosa Ellos dos juntos, quiero verlo No duden en dejarme acá abajo algún link Que estén cantando ellos dos O algún link que me quieran compartir de algún cantante ruso Lo analizamos, lo escuchamos Tratamos de encontrar alguna explicación también teórica A la técnica que están utilizando Me sorprende mucho la verdad Gregory Leps, me sorprende muchísimo Esta canción fue escrita por Víctor Dropsky Dropsh Con su ex esposa Y no pudo encontrar artistas Para esta canción durante 8 años Víctor De piano, Rubio Ah Bueno, una canción muy especial Sí, es difícil de interpretar también Por eso me parece que esta opción De ellos dos Con estas voces rotas también Y personas Mayores de edad ¿Entendés? Como que ya habiendo pasado un tiempo Ya habiendo pasado Una relación Que se echen en cara estas cosas Como en esta discusión Como en este decir No te creo Después de tanto tiempo Darse cuenta que tal vez ese amor Real Pero la percepción de uno Dice No te creo lo que me estás diciendo 8 años 8 años El compositor Víctor estuvo Esperando A los cantantes Ideales Fueron ellos dos Y para mí No hubo equivocación Fue perfecto que hayan sido ellos dos Ahora sí mis chiquis Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Suscríbanse Ponganle like Hagan todo lo que tienen que hacer Y abajo en los comentarios Me dejan links Con otros artistas rusos O estos mismos artistas rusos En otras presentaciones Gracias Nos vemos en el próximo video Besos